Es bastante sencillo, lo único que tú tienes que hacer es que en tu mundo, en tu bioma Salir y buscar estas cositas o estas cosas que se llaman Ender Mírales, mírales, mírales Tú les vas a matar, dirás, ¿por qué no te ataca? Porque estoy en el creativo y no quiero que me ataque Porque pues quiero hacer un tutorial rápido, ¿vale? Ok, los matas y te tiene que soltar una perla de Enderman Ok, lo matamos, a ver si nos la suelta A ver, último golpe Último golpe Y ahora sí, mira, nos soltó esta perla Entonces, esta se llama perla de Ender Y lo siguiente que vas a hacer es irte al mundo del Nether, al mundo del infierno Y buscar estas cosas Estas tú las vas a encontrar en cualquier lado o en dungeons ocasionalmente Entonces, para matarlo, tú lo tienes que matar Al momento de que tú lo vas a querer matar, ellos te van a tirar bolas de fuego Ok, ok Entonces, le matamos, le matamos, le matamos, le matamos Y nos suelta lo que son varas de Blaze Entonces, ya teniendo esto, varas de Blaze y ojos de Ender Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestra mesa de crafteo Que es esta Entonces, primero que nada, tú vas a poner la vara de Blaze aquí Y la vas a poner aquí Te va a aparecer polvo de Blaze Entonces, pones el ojo por aquí El ojo de Ender Y pones el polvo de Blaze Y te va a salir el ojo de Ender Ojo, este es perla Y este es ojo Y te va a aparecer aquí Aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!